Algunos se conforman con un amor superficial, otros sufren con un amor tormentoso, pero tú de la mano de Dios podrás construir un amor de primera. ¡Bienvenidos! Buenos días para todos. Que el Señor les bendiga. Buenos días. ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están? ¿Cómo comienzan esta nueva mañana? ¿Cómo comienzan este nuevo día? Deseo que en bendición, que llenitos de la gracia, del amor, de la misericordia del Señor, que todos los días se levantan sobre nuestras vidas y nos permiten crecer. Les pido que me confirmen si me están escuchando bien. Hoy estoy hablando más pasito de lo normal porque ya escuché que el niño se despertó. Está con papá. Entonces tengo que estar aquí muy encubierta porque una vez que escucha mamá ya no hay poder humano que lo haga contenerse. Bueno, me encanta poder estar aquí en esta nueva mañana. Poder tener la oportunidad de conectarnos, de estar hoy enlazados a través de este espacio y de poder generar generar este momento de conexión, este momento de riqueza espiritual, este momento de riqueza en la palabra del Señor. Señor, en esta nueva mañana, pues Dios nos invita a crecer, nos invita a avanzar, nos invita a encontrar en su presencia y en su amor todo lo que nuestra alma necesita. Por eso vamos a encomendarnos en las manos del Espíritu Santo, vamos a pedirle al Santo Espíritu de Dios que en esta mañana nos hable, que en esta mañana nos permita comprender el propósito que tiene para nosotros y que podamos pues a partir de su gracia y a partir de su amor ser testigos de milagros de amor, porque esto es a lo que el Señor nos quiere llevar en este día, a vivir y experimentar en él milagros de amor. Pidámosle pues al Espíritu Santo en esta mañana que hable a nuestros corazones, pidámosle al Espíritu Santo que sea él hoy permitiéndonos leer su palabra y ser bendecidos por todo lo que él quiere entregarnos. Amado Dios, amado Rey, precioso Espíritu Santo, te pedimos que en esta mañana hables a nuestros corazones y nos dirijas en esta lectura de tu palabra. Muéstranos Espíritu Santo lo que quieres hablarnos y lo que quieres que llegue a lo profundo de nuestro ser. Y a través de tu unción, a través de tu presencia, llévanos a Jesús, llévanos al Padre. Gracias Espíritu Santo por hablar a nuestros corazones. Pídele pues al Espíritu Santo que sea él en esta mañana el que habla y el que dirija. Porque hoy la palabra del Señor está poderosa, poderosa. Yo corro esto un poquito para acá para que nos veamos más cerquita. Bueno, vámonos entonces hoy al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 5 hasta el 18. Leemos la palabra del Señor con la dirección del Espíritu Santo. Entonces, tanto los judíos como los no judíos se pusieron de acuerdo con las autoridades para maltratarlos y apedrearlos. Pero Pablo y Bernabé, al saberlo, se escaparon a Listra y Derbe, pueblos de Licaonia y a la región de alrededor, donde también anunciaron la buena noticia. En Listra había un hombre que no podía andar. Nunca había andado porque era cojo de nacimiento. Subraya eso, por favor. Este hombre estaba sentado, oyendo lo que Pablo decía, y Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Entonces le dijo con voz fuerte, Levántate y ponte derecho sobre tus pies. El hombre se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente empezó a gritar en lengua de Licaonia, Dioses en forma de hombre han bajado a nosotros. Y tomaron a Bernabé por el dios Zeus y a Pablo por el dios Hermes, porque era el que hablaba. El sacerdote de Zeus, que tenía su templo a la entrada del pueblo, trajo toros y adornos florales y él y la gente querían ofrecerles un sacrificio. Pero cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta, se rasgaron la ropa y se metieron entre la gente gritando, Pero señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres como ustedes. Precisamente hemos venido para anunciarles la buena noticia, para que dejen ya estas cosas que no sirven para nada y que se vuelvan al dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Subraya ahí, que no sirven para nada. Aunque en otros tiempos Dios permitió que cada cual siguiera su propio camino, nunca dejó de mostrar por medio del bien que hacía quién era él, pues él es quien les manda a ustedes la lluvia y las buenas cosechas y quien les da lo suficiente para que coman y estén contentos. Pero aunque les dijeron todo esto, les fue difícil impedir que la gente les ofreciera el sacrificio. Es palabra de Dios. Hoy pues nos siguen contando la escritura acerca de las travesías de Pablo y Bernabé en su predicación. Nos sigue mostrando cómo ellos continuaban anunciando la buena nueva del Señor, continuaban llevando a Jesús a cada rincón esta evangelización del mundo antiguo, tan llena de poder, tan contundente. La palabra como tal nos está mostrando cómo llegan a un pueblo que era totalmente idólatra, a un pueblo que creía en otros dioses, en dioses griegos. Nos muestra cómo cuando ven el milagro que Pablo hace o que Dios hace a través de Pablo en este hombre, quieren ofrecerle sacrificios porque dicen estos son los dioses vestidos de hombre. Y cómo Pablo y Bernabé les dicen por favor no hagan esto, rasgarse las vestiduras para los judíos era símbolo de total desacuerdo, era símbolo de total inconformidad. Les dicen no hagan esto, por el contrario nosotros hemos venido aquí para anunciarles a Dios, para que dejen de hacer estas cosas que no sirven para nada. Pero ellos obstinados seguían empecinados en hacerlo. Esto es lo que la palabra del Señor hoy nos habla en el texto como tal. Pero en este momento, en clave de pareja y en clave de tu relación, yo quisiera invitarte para que nos detuviésemos en el versículo 8 hasta el versículo 10. Nos dice que había un hombre que no podía andar, un hombre que nunca había andado porque era cojo de nacimiento. Vamos a centrarnos en este hombre. Hoy en un amor de primera, este hombre va a ser el protagonista. Hoy en un amor de primera, este hombre va a ser el protagonista. Porque este hombre nos va a reflejar, nos va a asemejar nuestros matrimonios, nuestras relaciones de pareja. Entonces, yo quisiera que cambiaras la mirada y la expresión de este hombre. Nos dice que había un hombre que no podía andar, que nunca había andado porque era cojo de nacimiento. Yo quiero que cambies esta expresión de este hombre que no podía andar, que nunca había andado porque era cojo de nacimiento. Por algo así como había una vez un matrimonio que no podía avanzar y no avanzaba porque era cojo de nacimiento. Yo quiero que en este momento pienses en tu matrimonio, pienses en tu relación y en lo que no le permite a tu matrimonio y a tu relación avanzar. Piensa en este momento qué tanto crecimiento, avance ha tenido tu relación de pareja. Porque tal vez muchos de nosotros cuando miramos nuestra relación la podemos identificar como este cojo. Una relación que está estancada. Una relación que no avanza. Una relación que no trasciende. Una relación que no va más allá. Mira, ¿y por qué esa relación no avanza? Te has preguntado tú ¿por qué tu matrimonio no avanza? ¿Por qué no avanza tal vez ciertos proyectos? ¿Por qué no avanzan tal vez ciertas cosas que llevas mucho tiempo esperando? Te has preguntado ¿por qué tu relación no avanza? A lo mejor como a este cojo lo que no le permite avanzar es porque está cojada desde el nacimiento. ¿Y a qué me refiero con esto? Con esto me refiero a que muchas de nuestras relaciones de pareja no están en el lugar en el que quisiéramos que estuviesen porque desde el nacimiento es decir, desde el inicio de la relación desde los cimientos de la relación no estamos haciendo las cosas de la mejor manera. Yo te pregunto ¿cuáles fueron los cimientos de tu relación? Yo te hago esa pregunta. ¿Cuáles fueron los cimientos de tu relación de pareja? ¿Sobre qué base edificaste tú tu relación de pareja? ¿Sobre qué estructura edificaste tú tu relación de pareja? Porque escúchame esto conforme sean las bases conforme será la estructura y esto entonces me lleva o me invita a que analicemos cuáles son los pilares de una relación o cuáles deben ser los pilares de una relación de pareja para que esta relación de pareja verdaderamente pueda avanzar. Así que te invito pues a que tomes atenta nota allí donde estás tomes atenta nota bien juicioso para que podamos construir juntos y llevar esto a la aplicación de nuestras vidas y de nuestra relación. Vamos a hablar de cinco pilares del amor. Vamos a hablar de cinco componentes fundamentales para que una relación desde el inicio pueda marchar, pueda caminar y pueda cumplir el propósito por el cual Dios los ha llamado. Apunta pues. El primer pilar es la confianza. Este es el primer pilar. Confianza. Confianza que viene de la raíz latina fides que significa fe. Este es el primer pilar. Una relación de pareja que no esté fundamentada en la fe. Es decir, una relación de pareja donde no haya confianza es una relación de pareja que está destinada al fracaso. Una relación de pareja donde no haya confianza es una relación de pareja que está destinada al fracaso. ¿Y cómo se manifiesta la confianza en la relación de pareja? En primer lugar, la confianza en la relación de pareja se manifiesta por la presencia de Dios en ella. Porque esta es la primera fe que tenemos que tener. Fe en Dios. Fe en Dios. En otro de los de los capítulos de Un amor de primera les hablaba acerca de esto. de cómo la fe es la que va a sostener nuestra relación de pareja. Y hoy quiero hacer un énfasis importante al respecto. Porque es esa fe en Dios la que le va a dar estructura a mi relación. Pero no solamente fe en Dios. También fe en el otro y fe en mí mismo. De todo esto les hablo en la conferencia de la vacuna contra el divorcio. Para mí la vacuna contra el divorcio es la fe. Fe en Dios. Fe en el otro y fe en mí. ¿Por qué fe en el otro? Porque es imposible que una relación avance cuando yo todo el tiempo te estoy persiguiendo mirando si estás conectado en WhatsApp, si no, si hablaste con alguien, si no hablaste, si le diste me gusta a alguien, si no le diste, si andas detrás de alguien, si no. Es imposible. Yo necesito confiar en mi pareja. Para que una relación avance debe de haber confianza. Y esa confianza no solamente va a estar mediada por quién es el otro y qué hace el otro que por supuesto es importante y ya en el segundo pilar lo vamos a hablar, sino también por la fe que yo tengo en mí. Si yo no tengo fe en mí, si yo no tengo confianza en mí, es decir, si yo no soy seguro de quién soy yo y de las posibilidades que yo tengo y de todo lo que yo puedo hacer o no hacer, que eso también es humildad y ya vamos a hablar de eso, difícilmente yo voy a poder construir pareja. ¿Cómo está la confianza en ti? ¿Cómo está hoy la confianza que tú tienes en ti, la seguridad que tú tienes en ti para que puedas estar tranquilo si tu pareja habla con alguien o no habla con alguien porque tú sabes quién eres tú, sabes quién es el otro, pero sabes también quién eres tú y nada te va a andar amenazando? Ay, mira esa mujer tan exuberante, ay, mira esta otra tan metida, ay, mira este. Mira, no importa. ¿Por qué? Porque yo sé quién soy yo y sé quién es mi pareja, pero sobre todo, sé quién es el Dios que nos sostiene. Entonces, ve evaluándote. Primer pilar, la confianza. Segundo pilar, la lealtad. Porque así como yo me doy a la tarea de confiar en ti, la otra parte tiene que darse a la tarea de ser leal al pacto. Confianza y lealtad son dos palabras que siempre deben de ir de la mano a la hora de construir pareja. Yo confío en ti, yo tengo fe, pero por tu parte tú debes ser leal. ¿Y qué es ser leal? Guardar el pacto, guardar la ley, es decir, guardar nuestro compromiso. Para que una relación de pareja avance, esta relación de pareja debe basarse en el compromiso. Tercer cimiento, la humildad. Y de esto les hemos hablado mucho aquí en Un Amor de Primera. ¿Humildad para qué? Humildad para reconocer mis errores. Humildad para reconocer estos aspectos en mi vida en los que yo definitivamente necesito de Dios. Y humildad para poder reconocer cuando me equivoco y pedir perdón por ello. Cuarto cimiento, cuarto pilar, misericordia. ¿Misericordia para qué? Para entregar el regalo del perdón. Cuando el otro así lo necesite. Misericordia para comprender que tú eres un ser humano y que como el ser humano que tú eres te puedes equivocar. Y comprender que en ese momento en el que tú te equivoques lo que necesitas de mí no es juicio, sino misericordia. Una relación de pareja donde no haya humildad para reconocer los errores y pedir perdón y misericordia para entregar el regalo del perdón va a ser una relación que como este cojo de los hechos de los apóstoles no va a avanzar. Quinto y último punto, quinto y último cimiento, comunicación. La comunicación necesaria como lo veíamos en el capítulo de ayer para convertir los problemas en soluciones. Reflexionemos entonces en esta mañana. Tu relación de pareja no avanza, tu relación de pareja no camina, tu relación de pareja no trasciende. Revisa si es que está coja desde el nacimiento. Revisa si es que le faltaron pilares, le faltaron cimientos y hoy te hablo de cinco que son los que para mí desde mi experiencia como terapeuta de pareja pero sobre todo como mujer casada son los pilares sobre los cuales debe fundamentarse una relación. Fe, misericordia, compasión, fe, misericordia que va de la mano con la compasión, humildad, lealtad y comunicación. Fe que se traduce en confianza. lealtad para guardar el pacto y ser recíproco a esta confianza, humildad para reconocer mis errores y pedir perdón por ellos, misericordia para entregarte el regalo del perdón cuando lo necesites y comunicación para que como lo veíamos ayer convirtamos las quejas en soluciones. Y a lo mejor a este punto tú me puedes decir Elizabeth esta vez me doy cuenta que definitivamente estamos en la olla. Nos faltaron pilares, nos faltaron cimientos y por eso me doy cuenta hoy que mi relación no avanza pues hay buenas noticias para ti. Este hombre cojo de nacimiento dice el versículo 9 que estaba oyendo lo que Pablo decía y Pablo se fijó en él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado entonces le dijo con voz fuerte levántate y ponte derecho sobre tus pies. Si tu matrimonio no camina si tu matrimonio no avanza lo que necesita es escuchar la palabra de Dios y tener fe. De hecho nos dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios ya les voy a dar la cita bíblica donde pueden encontrar esto es Romanos capítulo 10 versículo 17 que cosa tan bonita miren esto Romanos capítulo 10 versículo 17 así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo Romanos 10 17 aquí hay un regalo hermoso ¿por qué? porque quizá tú como yo la gran mayoría de nosotros hoy analizamos nuestras relaciones de pareja y nos damos cuenta que estamos en la hoja nos damos cuenta que no hemos construido nuestra relación sobre bases nos damos cuenta que no hemos construido nuestra relación sobre cimientos pues si este es tu caso la buena noticia es que un milagro se puede gestar en tu matrimonio cuando cuando escuchen la palabra de Dios tú hoy estás conectado con un amor de primera y le doy gracias a Dios por la oportunidad de que tú puedas estar aquí y de que puedas estar conectando tu vida y tu corazón con este mensaje que el Señor nos está dando pero a lo mejor en ti hay dolor porque tu pareja no se conecta a lo mejor en ti hay dolor oiga ya se alborotó Don Juan vamos a concluir a lo mejor en tu corazón hay dolor porque tu pareja no se sintoniza con lo que tú estás sintonizando pues lo que tu pareja necesita es oír la palabra del Señor oír esa palabra que todo lo cambia y que todo lo transforma porque en la medida en la que escuchen esa palabra que todo lo cambia y que todo lo transforma un milagro de vida va a ocurrir en su matrimonio y voy a terminar con esto porque el niño ya está necesitando mamá ahí está con el papá quien sabe que le le habrá pasado pero vamos a concluir con esto familia hermosa si tú te devuelves incluso si te vas un poquito más atrás de la propuesta de la liturgia de hoy que es iniciar la lectura desde Hechos desde el capítulo desde el capítulo 14 el versículo 5 que es donde iniciamos si tú te devuelves a Hechos capítulo 14 versículo 3 parte B te vas a encontrar con una perla hermosa dice el Señor confirmaba lo que ellos decían del amor de Dios dándoles poder para hacer señales y milagros ¿qué estaba predicando Pablo? Pablo y Bernabé estaban predicando el amor de Dios ¿qué necesita entonces tu pareja que tú le prediques? tu pareja no necesita que tú le prediques juicio tu pareja no necesita que tú le prediques todos los días todos los errores que comete y todas las inhabilidades que tiene tu pareja no necesita que tú le prediques todos los días todo lo que se ha equivocado y todo lo que hace mal tu pareja necesita que tú le prediques el amor de Dios eso es lo que tu pareja necesita que tú le prediques el amor de Dios porque en la medida en la que tú le prediques el amor de Dios él va a escuchar la palabra recuerda, la fe viene por el oír el oír la palabra de Dios en la medida en la que tú le prediques el amor de Dios un milagro se va a gestar en él, en ella ¿Quién es el encargado entonces de predicar la palabra en tu casa? eres tú, tú eres el encargado pero recuerda, no con sermones de señalamiento, de juicio, de pecado, de condenación dicen los hechos de los apóstoles que lo que Pablo y Bernabé estaban predicando era el amor de Dios y Dios confirmaba la predicación de su amor con señales y milagros yo quiero decirte que tu matrimonio puede cambiar yo quiero decirte que tu relación puede ser transformada y salir de esa parálisis y comenzar a avanzar hacia el propósito perfecto que Dios tiene para ustedes pero es necesario que el amor de Dios sea predicado y tu familia y tú vas a ser ese predicador por eso hoy les voy a dejar la acción concreta de cambio la tarea para este día es voy a mostrarle a mi pareja con hechos concretos de amor la misericordia de Dios voy a mostrarle a mi pareja con hechos el amor de Dios ¿Cuáles van a ser esos hechos? haz la lista ¿Qué cosas puedo yo hacer para mostrarle a mi pareja el amor de Dios? seguramente van a ser hechos de servicio van a ser hechos de prudencia van a ser hechos de humildad van a ser hechos de donación van a ser hechos donde vas a centrarte en lo que para el otro es importante hechos donde dejes de juzgar donde silencias tus palabras para que no sigas señalándole para que no sigas criticándole por el contrario para que le ofrezcas ayuda ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo ayudarte mi amor para que puedas hacer esto de otra forma si así lo decides? ¿Cómo puedo ayudarte para que podamos salir de esto? ¿Cómo puedo ayudarte para que puedas estar más en paz? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Recuerdas la tarea que hicimos en días pasados? ¿Qué puedo yo hacer para que tú te sientas más amado? Pues muy bien a través de esa lista que tu pareja te dio comprometete con hechos concretos que le muestren el amor de Dios San Francisco de Asís decía predica todo el tiempo y solo de ser necesario usa palabras esa es entonces la tarea de este día voy a ser conscientes los hechos a través de los cuales voy a mostrarle a mi pareja el amor de Dios ahí los dejo con esa tarea y me voy porque mi hijo me necesita les debo la oración pero sé que de la mano del Señor vamos a salir adelante y para terminar de completar este ejercicio de hoy les recomiendo mucho esta conferencia que la pueden adquirir en la tiendita del amor los cinco pilares del amor porque allí profundizo acerca de estos aspectos ¿listo? perdón que les termine así tan apresuradamente pero ustedes saben que si el niño me necesita él es prioridad que Dios los bendiga y recuerden que de la mano de Dios podremos construir un amor de primera chao un amor de primera creciendo en pareja a la luz de la palabra y y y y y y